El Departamento de Dirección de Limpia del Municipio de Aguascalientes otorga apoyo en la recolección de basura en fiestas patronales. Para que puedan acudir los servicios de limpia y aseo, primeramente se debe realizar una solicitud por escrito. Para que puedan acudir los servicios de limpia y aseo, primeramente se debe realizar una solicitud por escrito, donde se mencione para qué se solicita el servicio y qué fines tiene. Si se hace la solicitud, nosotros nos apoyamos. Lo que se está haciendo ahora es platicar con la persona encargada de la fiesta patronal y sugerirle la separación de los residuos. Es muy importante separar los residuos. Entonces, a medida que separemos, nosotros los residuos se generan menos. Entonces, primero se va y se tiene que ser mediante un oficio de la dirección de limpia, se va y se manda un inspector, se les dice cómo se puede hacer el tratamiento de la basura. En algunos casos se les prestan botes para que puedan demostrarle la basura y si se requiere, se manda a una barredora. No es responsabilidad del municipio limpiar esta basura, sino de la propia ciudadanía. Sin embargo, sí les brindan el apoyo. Este servicio es meramente gratuito, siempre y cuando sea sin fines lucrativos. Es una fiesta patronal que no tiene ningún fin de lucro. Es gratuito. La alcaldesa siempre nos ha comentado que en la medida posible que podamos apoyar a la gente, pues podamos estar atendiéndolos. Y más que es un tema de limpieza, que de repente sí nos atañe a nosotros para al menos saber qué va a ser esa fiesta. Con edición de Oscar Luévano para Informativo 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.